Pues bien, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al grupo de Noctum en Telegram. Esta noche algo calurosa, pues vamos a compartirles una nueva historia que espero sea de su agrado y de su interés, como siempre se los digo. Bien, esta historia está muy ligada con la que relatamos apenas hace unos días, tendrá unas dos semanas. Aproximadamente, y que también está compartida en de los primeros vídeos del canal de YouTube. Ahí se encuentran las dos juntas, sin embargo, en esta ocasión aquí las he preferido contar de manera separada, aunque están muy vinculadas. Me refiero a la historia titulada Cuando la desgracia se disfraza de fortuna. Y están muy vinculadas porque tienen desarrollos parecidos, efectos parecidos. Y me las relató la misma persona, una sucedió del lado de su familia y la otra se la relataron a él ya directamente. Después de que él relató la anterior historia, la que sucedió con las quinielas de los pronósticos deportivos de los equipos de fútbol. Cuando él expuso esa historia, una de aquellas personas reaccionó de cierta manera un poco, vamos a decirlo así, ansiosa. Y al tiempo esta persona que me contó a mí las historias, pues le preguntó que por qué le había causado esa especie de ansiedad, esa especie de premura, esa especie de nervio. El haber escuchado la historia de las quinielas deportivas, de los equipos de fútbol, del premio que se perdió aquel doctor. Y ya este joven, porque era un joven de unos veintitantos años, pues se acercó y ya en privado le contó lo que a él le sucedió cuando fue un niño. Obviamente fue una anécdota que lo marcó demasiado y además, pues ya al final ustedes verán las consecuencias que tuvo en su vida de este joven. Que le despertó esta reacción, el escuchar aquella historia que ya compartimos con el título que ya les digo. Bien, vamos a entrar en materia para ya no hacerlo tan largo. Ustedes disculparán los ruidos de fondo, ya lo comenté la vez anterior. Escapan a todo mi control, espero que no le quite seriedad ni el ambiente a la narración. Si lo escuchan por ahí ruidos extraños del ambiente, pues una disculpa. Bien, pues esta persona le relató que cuando él era un niño, de unos ocho años más o menos, diez años, vivía en una parte donde eran edificios. Eran varios edificios con varias familias en ellos. Y estos edificios compartían, en la parte de enfrente, ahí muy cerquita, compartían un parque. Había un parque más o menos grande, con algunos juegos mecánicos para niños de estos. Sube y baja y resbaladillas y columpios. Había una zona de recreo, un área común para los edificios y para la gente que ahí vivía. Entonces, este niño, pues como cualquier otro, al llegar de la escuela, comía hacia sus deberes escolares y ya en la tarde, pues deseaba salir a jugar. Recordemos que también ya fue hace bastantes años, entonces eran otras las costumbres. No había tabletas, no había celulares, no había computadoras portátiles y lo que ahora se estila con los niños de esas edades y que se la pasan encerrados en su casa, pues también por seguridad. En aquellos entonces, se estilaba más salir a jugar afuera a la calle con los amiguitos y los vecinos. Bien, este niño se salía con su hermanita. Su hermanita era más chica que él, un par de años o cuatro años, era una diferencia. Más o menos entre dos y cuatro años, la hermanita era más pequeña. Entonces, él la cuidaba, le pedían permiso a la mamá, obviamente, y como la señora sabía que el parque estaba ahí muy cerquita, casi, casi que cruzando la calle. Y, pues eran otros tiempos, los vecinos llevaban ahí a sus hijos o se juntaban los vecinos de la cuadra, los niños de toda la cuadra, pues bueno, accedía a dejarlos salir a jugar hasta, pues más o menos entre las seis de la tarde, seis y media, que era su tope de la hora que tenían que regresar ya a su casa. Y, pues, sucede que en una de estas tardes, como cualquier otra, el niño hace lo conducente y después, pues, pide el permiso a la mamá para salir con su hermanita a jugar al parque. Él recuerda que salieron, estuvieron jugando un buen rato, estuvieron ahí correteándose. Bien, perdón por la interrupción. Estuvieron ahí jugando, como cualquier tarde, como cualquier niño, pero notaron algo particular, más que nada él, porque ya era de una edad más, pues, más avanzada que su hermanita. Notó que casi no había gente en el parque, casi no había niños, había muy poquita gente y prácticamente se fueron quedando solos ahí, en el lugar. Paso un poquito más de tiempo y en una de estas se da cuenta, ya lo había visto antes, pero se da cuenta que ya tenía mucho rato olvidada ahí una carriola, una especie de cuna carriola de estas para bebé. Una carriola con su bóveda y su cavidad para alojar ahí al bebé, pues, ya tenía mucho rato ahí y él creía que era de unas personas que andaban por ahí, pero finalmente cuando notó que se fue quedando solo el parque y que nadie le hacía caso a la carriola, pues, se empezó a extrañar de seguir viéndola ahí como olvidada, como abandonada. Él, pues, siguió jugando, siguió con su hermanita, siguieron haciendo sus travesuras, sus actividades propias de niños y cuando avanza más la tarde y se empieza a poner ya parda y se empieza casi a llegar la hora de que tenían que regresar, pues, el niño no aguanta la curiosidad de que seguir viendo ahí la carriola en el mismo lugar, olvidada a unos escasos 20, 30 metros donde están ellos jugando y, pues, se le hace muy extraño y también le da cierta alarma, o sea, piensa que a lo mejor lo olvidaron y, pues, que algo sucedió y siente la curiosidad y la alarma, pues, como de avisarle a algún adulto que está esa carriola ahí olvidada y que a lo mejor tiene un bebé también, aunque él no escuchaba nada a esa distancia. Entonces, por más, pues, por su curiosidad propia de niño y me imagino que un sentido desarrollado de la responsabilidad porque siempre tuvo que cuidar a su hermana menor, pues, opta por ir a ver qué sucede. Él vio que las personas que por ahí andaban ya tenían rato de haberse ido y él pensaba que era de ellos la carriola, pero, pues, no, ya se habían ido desde hace un buen tiempo y nunca regresaron. Entonces, pues, él refiere por ahí, hace como una nota al pie, pues, parecía que nadie más la veía, o sea, ya siendo más adulto, ya siendo más grande, él reflexiona que al parecer, pues, nadie más veía la carriola más que él o algo así sucedió. Un momento algo extraño porque, como les dije, no había casi gente y era muy raro porque casi siempre había muchos niños y muchas familias ahí en el parque. Era un día entre semana cualquiera como cualquier otro, no era un festivo, o sea, era un día normal. Bien, no lo hacemos más largo por la curiosidad, pues, van, le dice a su hermanita, vente, vamos a ver, se acercan, poco a poco ahí, con precaución, a la carriola. Bueno, se asoman y para su sorpresa, efectivamente hay un bebé, hay un bebé de aproximadamente, pues, un añito, un añito y cachito, un bebé, pues, pequeño, un bebé pequeño, como de un año, unos ocho meses, más o menos, sería entre seis, ocho, a lo mucho un año de edad. Y el bebé estaba ahí, solito. Estuvieron volteando, fueron a darse una vuelta a ver si veían a alguien, pues, no había nadie. El bebé estaba solito y desde que él se acuerda, desde que llegaron, pues, ahí estaba la carriola. Y nadie se acercó y nadie lo sacó. Y el bebé, pues, ahí estaba adentro. Entonces, como niños, pues, se quedan viéndolo. El bebé, pues, también, obviamente, los ve. No lloran ni nada, simplemente se hace como, como que se alegra de verlos. Y ya que están ahí asomados y queriendo darle la pista a alguien y, pues, preocupado un poco este, este joven, este niño, pues, empiezan a observar a este bebé. Y resulta que en una de las manitas tiene algo. Tiene una especie de rollito de papeles. Tiene unos papeles envueltos, hechos un rollito, y los tiene en la mano. Y de repente se las enseña, se las... Él dice, refiere que hizo el movimiento como que de ofrecerles el rollito de papeles, como si les dijera que lo tomaran. Con su manita les hacía así. Les daba el rollito de papeles que tenía en la mano. Entonces el niño y la niña se dan cuenta, lo ven, no ven a nadie. Y, pues, bueno, a manera de juego, a manera de una reacción. Pues, es una reacción inmediata. Un niño chiquito, pues, te ofrece algo en la mano y tú se lo tomas, ¿no? No hay ninguna especie de maldad ni nada en ese gesto. Mucho menos suponiéndose que viene de un infante. Entonces el niño, el grande, pues, agarra el rollito, se lo... Lo agarra de su manita del bebé. La parte que sobresale del rollito de papeles. Y cuando lo está jalando, cuando ya está a punto de... De jalar lo último, pasa en fracciones, obviamente, de segundo. Este asunto, toda la faena de quitarle el rollito de las manos. Bueno, de la mano. Casi que en el último instante, el bebé lo agarra muy fuerte. O sea, fuera de toda lógica y de toda experiencia previa, que un bebé, pues, no tiene esa fuerza, pues, aprieta fuerte la mano y le detiene el jalón al niño grande. Entonces el niño le tira un poco duro y el bebé lo sigue apretando mucho más fuerte. Y él en ese momento se espanta. Entonces se espanta, se queda sorprendido de que ese bebé tuviera tanta fuerza como para sostener los papelitos. Esto pasa en fracciones de segundo. Lo voltea a ver en ese mismo instante que siente el jalón duro de la manita y le ve una mueca medio macabra. Le ve una mueca extraña a ese bebé. Le ve una mueca que ya le cambió un poquito la cara, la mirada, la sonrisa. Algo, un halo, algo macabro estaba en la expresión que tenía el bebé cuando él se da cuenta que le detiene el jalón de los papelitos, del rollito, porque es imposible que un bebé de esa edad, de ese tamaño, tenga una fuerza así para detenerte la mano. Pero la mueca rara y unos rasgos algo macabros que le vio, que lo espantaron, eso sí no se lo puede imaginar porque lo vio ahí tal cual, pues todavía era de tarde, aunque ya estaba pardeando, pero todavía había perfectamente luz del sol y estaba en un espacio abierto, pues en un parque. Total que le da bastante miedo, nervio, no sabe qué hacer, lo ve extraño. Al final en ese mismo le sigue jalando y el bebé lo suelta porque él tiene ya la gran parte de los papelitos del rollito en la mano y ya el bebé lo suelta, como si nada más hubiera querido que lo volteara a ver a la cara. Y el niño le dice, jala a su hermanita y le dice, vámonos, vámonos. Y le corren, se corre, le corre. Y se lleva los papelitos, se lleva estos papelitos ahí, se lleva ese rollito de papel en la mano y se echan a correr porque al niño toda la situación le dio bastante temor, bastante miedo, lo sacó bastante de onda, como decimos vulgarmente, y pues su reacción fue agarrar a su hermanita y regresar corriendo a su casa con su mamá. Obviamente como niños, pues llegan inmediatamente, entran corriendo a la casa y ipso facto le cuentan a la mamá todo lo sucedido, le cuentan exactamente todo, 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 todo. Y le dan el rollito de papeles que les ofreció el bebé porque ellos, él dice que el niño se los ofreció con su manita. Él no se los quitó, sino que el niño con su manita le hizo los movimientos de que, pues, que le daba los papelitos, como en una especie de juego que sí se podría esperar de un bebé que, de cierta manera, juegan contigo, ¿no? No sé, a pasarte un objeto, a dártelo, se los quitas o se los das, etc. Bueno, la mamá, pues, no sabemos si les creyó o no les creyó, no sabemos nada porque nunca hizo por salir a buscar ese bebé, por ir a avisar absolutamente nada. O sea, la señora no hizo ningún intento por dar la alarma de que ese bebé estuviera solito en el parque. Y, pues, ya es ahora, ¿no?, como le relataban sus hijos. O al menos eso fue la versión del joven, ya siendo un joven de veintitantos años. Bien, pues le dan el rollito. La señora, no sabemos si les creyó o no, pero, curiosa, lo desenreda, lo desdobla. Y resulta ser que eran unas etiquetas. Eran unas etiquetas de un producto. Vamos a decirlo así, que eran unas etiquetas de leche condensada. De las latas, de las latas de leche condensada que en aquellos entonces se usaba mucho. Todavía se siguen usando estas latas, pues, de leche condensada o de crema para comer o de media crema o etc., ¿no? Latas para consumo. Bien, pues, vamos a decirlo así, eran tres etiquetas de una misma marca, de un producto de lata. Estaban arrancadas, obviamente, de la lata. La señora, pues, se sorprende, se queda extrañada. Y se da cuenta que en la parte de atrás, pues, viene un concurso, viene impreso en la lata, una promoción de un concurso, y en la parte de atrás vienen unos números, vienen unos números. Y viene un número de teléfono. Y dice ahí las instrucciones que llames a ese número de teléfono si te sale, pues, tal combinación de números. Vienen ahí explicadas las bases del concurso. Era un concurso ofrecido por la marca, que en aquellos entonces se estilaba mucho ese tipo de concursos en los productos que uno compraba. Y, bueno, todavía ahora se llegan a estilar la compra de algún producto para rifarte premios. Pues bien, de las tres etiquetas, una de ellas traía la combinación de números correcta, que eran las del concurso. Y, pues, la mamá presta y sin perder ni un minuto, pues, llama a los números de teléfono que le indican ahí en las etiquetas del producto. Les da el código que ahí vendría, la numeración o lo que traería ahí las etiquetas. Obviamente, solamente las podías ver cuando ya comprabas el producto y le arrancabas la etiqueta, le retirabas la etiqueta. Si tú lo veías por fuera, obviamente no se veía. Ese era el chiste del concurso, ¿no? Que tú consumieras los productos esperando ganarte algo. Pero, bueno, resulta que sí. Para su gran sorpresa, Y no hacerle la historia más larga para su gran sorpresa a la señora, pues, resulta que sí es efectivamente la combinación de números ganadora. O la secuencia de números ganadora es una de las que participa y que sí tiene un premio. Y el premio era una camioneta. Era una camioneta. Era una camioneta de un modelo muy bueno para en esos años. Y obviamente, pues, de lujo y bastante cara. O sea, era una camioneta bastante cara. Y de un modelo, pues, del reciente, ¿no? Del año, vamos a decirlo así. Entonces, es momento de felicidad. La señora da los datos. Les da todo. Resulta que sí. De hecho, llegando el papá en la noche, pues, le cuentan. Y en ese momento todo es felicidad, alegría. Todo es celebración. Se ganaron su camioneta. Cabe decir que no era una familia adinerada. Entonces, pues, les cayó muy bien, ¿no? El premio. Todo fue felicidad. De hecho, incluso dice el niño que los... Bueno, dice el joven que se acuerda muy bien. Cómo fueron de una televisora a entrevistarlos. Y los de la marca del producto, pues, a entregarles la camioneta y las llaves. Y que quedara constancia de que esa familia efectivamente había recibido ese premio, ¿no? Y bueno, hasta ahí queda todo. Hasta ahí todo muy bien. Ya nadie se volvió a acordar de aquel extraño bebé. Ni de aquella extraña carriola. Ni de aquella extraña circunstancia de cómo obtuvieron esas etiquetas. Lo único importante era que el premio ya estaba en sus manos. Sin embargo, el joven refiere que a partir de ahí, aquello fue una verdadera desgracia. Una catástrofe. Porque a partir de que recibieron la camioneta, empezaron un montón de problemas en el matrimonio entre su mamá y su papá. Un montón de envidias. Un montón de celos, de coraje, de divisiones. Que al final terminaron separando a la pareja. Se divorciaron. Terminaron vendiendo lo poco que tenían para dividirse el dinero. Con abogados, obviamente, con el proceso legal que había llevado. Y la camioneta también. Corrió la misma suerte. La vendieron. Se repartieron el dinero. Su mamá se llevó a su hermanita menor. A donde se mudó a vivir después. Y él se fue con su papá. Así fue como lo acordaron. Porque él era ya más grande. Bueno, esas son cuestiones de ellos. Así lo decidieron. Y se puede decir que en palabras de este muchacho, pues su vida se convirtió en un infierno. O sea, de él haber estado en un hogar, aunque fuera modesto. Pero finalmente un hogar unido, bonito, con su hermana, con su mamá, con su papá. Pues en prácticamente menos de un año, a partir de la llegada de esa camioneta y de esas extrañas etiquetas. De ese bebé macabro y raro, de cómo se lo encontraron ahí en el parquecito, pues en menos de un año su vida estaba volteada al revés y de la manera más fatídica. Dejó de ver a su mamá, dejó de ver a su hermanita, se fue a un lugar que no le gustaba. Dejó de ver a sus amigos, su padre lo trataba más o menos. La señora con la que después se juntó a su padre, pues lo trataba muy mal. Y su vida cambió y se hizo muy amarga, muy fea. Al final, pues ya creció como pudo. Su familia jamás se volvió a unir. Nunca jamás volvieron a estar unidos. Él después visitó a su mamá y a su hermana, pero pues ya no era la misma unión. Nunca fue lo mismo. Nunca fue lo mismo. Dice que ese bebé extraño era alguna presencia maligna, que aparentemente le entregó una fortuna o algo bueno para su familia. Y finalmente eso se convirtió en la desgracia total para él, porque él lo sufrió mucho. Él dice que para él todo ese cambio, toda esa separación, fue traumatizante. Y le hizo sufrir bastante, algo que a lo mejor no tenía por qué sufrirlo. Y que efectivamente concordaba con el razonamiento de esta persona a la que le contó, acerca de aquellas quinielas y del premio que se perdió aquel doctor por no ingresar la quiniela y no darle una cajita al extraño viejito todo de blanco. Y ya los que no la han escuchado, pues vayan y escuchen esa historia, la desgracia que se disfraza de fortuna, porque va ligada directamente con esta. Y al final este joven concordaba y le dijo, yo concuerdo con usted, de que son seres, son cosas, son entidades que solo traen desgracia, disfrazada de aparente fortuna. Porque a mí me desgració la vida ese bebé con sus etiquetas. Entonces, así lo contó este joven, no lo preparó, de hecho esta persona que me lo contó me dijo, yo lo vi cuando yo conté la historia que pasó con aquel doctor y las quinielas del fútbol. Este joven enseguida reaccionó, enseguida se ve que le movió algo, enseguida se puso nervioso, se ve que le tocó una fibra muy delicada en su interior y emitió una opinión. Y pues ya posteriormente, estando ya en otra situación, otro día, estando más en contacto, pues yo le pregunté que por qué había reaccionado así. Y me contó esta historia que ya escucharon todas y todos ustedes y de la cual espero que les agrade, que les haya gustado, que se les haya hecho interesante. Y que va muy vinculada con aquella, que les digo, si no la conocen, búsquenla aquí en el grupo y escúchenla porque está también muy buena. Yo comparto su opinión, personalmente creo que son entidades que se manifiestan por una u otra razón y solamente traen desgracias, pues disfrazadas de aparente fortuna, ¿verdad? Un amigo, un gran amigo me decía que también tal vez tenía mucho que ver la actitud de cada persona. Puede ser que sí, yo creo que esas entidades olfatean la codicia, olfatean a la gente que de por sí es mala. Y pues ahí es donde se manifiestan lo malo que en este caso se llevaron en medio a la niñez y juventud de un muchacho y de una niña que no tenía nada que ver con la malicia que habrán tenido sus padres. Tal vez no, es una opinión aventurada, pero bueno, vamos a decirlo así. Pero bueno, espero que les haya gustado la historia, que haya sido de su agrado, que les parezca interesante. Tal vez la compartamos en YouTube, aunque ya está ahí en uno de los primeros vídeos. Pero aquí la contamos sin guión, sin nada preparado, lo contamos más así de manera un poco informal. Pero tratando de darle un poquito más de atmósfera y de ambiente. No se olviden seguirnos apoyando ya en YouTube. Han seguido subiendo los suscriptores, los agradezco mucho. Yo espero que ya en breve me llegue el pin para que yo pueda acceder nuevamente a monetizar por ahí el canal. Porque ya me dieron de baja su opción. No sé por qué YouTube no me envía el pin según tiene meses enviándolo. Nunca ha llegado la carta. O no sé si la gente de aquí, de Correos de México, la hayan hecho perdediza. Pasan muchísimas cosas con la gente, desgraciadamente. Pero bueno, olvidémonos de cosas tristes. Espero que se hayan divertido, que nos haya hecho olvidarse del mal rato, del estrés, del nervio, de lo que sea que haya estado en su vida preocupándolos. Y preocupándolas, pues espero que esta historia los haya hecho relajarse un poquito, entretenerse, divertirse. Esa es la finalidad. Compártanos sus historias, mándenlos aquí a Telegram, para que tengamos un acervo más grande. Yo les agradezco por haberse quedado hasta el final. Les envío un gran saludo a todos los que nos apoyan, tanto aquí como en YouTube y en las otras redes sociales. Que estén muy bien ustedes y sus familias. Espero vernos pronto en un nuevo video, una nueva narración. Y que pasen muy buenas noches. Gracias.